¡Gracias, señor! Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted. Hombres cabo. Que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros. A la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen, así que... Sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted, vamos a recuperar este mundo. Retírese. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Tengo que matarlos, a todos y cada uno de estos cabrones asesinos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Necesito más. Necesito más. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡La entrada! ¡Gracias! Eh, esto es hotel. Un mapa con notas. Supongo que ya no lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De dónde eres? Lucas, ¿no? ¿No pareces de aquí? ¿Es tan obvio? Sí, provengo de Canadá. Estaba aquí de vacaciones con la familia. Haciendo un poco de camping, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Alguien lo visitaría! ¡Desde un momento pararás! ¡Eh, cabrón que te venga! ¡Vayona! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! ¡Eh, granada! ¡Eh, eh! ¡Todo va a salir bien! No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? Sí, sí. ¿Dónde? Enséñamelo. ¿Dónde? Mire. Hay un campamento en Diamond Lake. Pregunta por el Capitán Curie. Gracias. Gracias. Pensaba que no lo contaba, coño. Gracias. Diles que fue Dicón. Ellos ya saben. Agacha la cabeza y corre. Gracias. 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 Esto es otra cosa. Joder. Me los va a echar a todos encima. Vale. A ver qué hay por aquí. Otro inyector de enero. Bien. Vale. Ya. mega payado. Un alomarno. No. ¡No! ¡Hay escapatoria! ¡No hay a dónde ir! ¡Mierda! ¡Porque la muerte! ¡Es salida! ¡Es salida! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Otra paz nos está desertando! ¡¿Dónde? ¡No habrá! ¡Niadios me ayude! ¡Ay! ¡Y ahora de cuarentena N-Q! ¡El personal único deselecerá lo antes posible! ¡Acaten las normas! ¡No se resista a la nero o a los cuerpos policiales! ¡No se resista a la nero o a los cuerpos policiales! ¡No se resistan a los que intenten obstruir a los agentes de nero! ¡No lo hagas! ¡Venga! 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 Un campamento... ...de los cabrones que mantengo... ...vendiendo emboscadas por ahí. Ciervo cruzando. Bueno, antes hubiera sido una mala idea. Y ¿sabes qué? Aún más. Puedo arreglarlo. Eso se deberá. ¡Venga! 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 Tengo que ocuparme. Son unos asesinos y alfones y no se puede escapar. ¡La caña! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Me muevo! ¡Cubridme! ¡Uno más! ¡No acabamos! ¡Me ha dado! ¡Eso! ¡No acabamos! ¿Qué os parece que os asaltan, eh? ¿Os gusta? ¡Hijos de puta, asesinos! Vale, ¿dónde escondisteis el búnker? Sé que tenéis uno. Me la quedo. ¿Qué es? ¡¡Júyos de puta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Escote ya... ¿Qué está? Un mapa. Está todo bien marcado. Manualidades. Un mapa. 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 Yo volveré. Hay que acabar de acabar los dos. Coronel, Cabo Sengon informando. Estoy en la última ubicación conocida del atelier de Norwood y... No, parece bastante afínante. ¿Pero qué quiere que aborde esto solo? Las órdenes, Cabo. Sí, señor. Genial. Vale, vamos, cabrón. Al tema. Sí, me apodé. ¡Más, Cabo! Arte, Inspection. ¡Émalo! Mierda, cargo. ¡Mierda, cargo! ¡Mierda, cargo! ¡Mierda, cargo! ¡Túmbalo! ¡Mierda, cargo! ¡Te voy a abrazar! ¡Forte! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Detrás de él! ¡Detrás de él! ¡Mierda, cargo! ¡Vamos, recarga! ¡Vamos, recarga! ¡Arte, rápido! ¡Ha caído, ha caído! ¡Vamos, me apalará! ¡Hernido! ¡Replegada! Teniente, ¿está aquí? ¡En algún momento, paradás! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Vale, espera. Ya voy. ¡Tíralo! Vale, espera. Voy. ¿Cómo se encuentra? ¿Ateniente? ¡Saint John! Había perdido la esperanza. ¿Ah, sí? Bueno, un viejo amigo me dijo una vez que no perdiera la esperanza. Si la pierdes, te puedes dar por muerto. Lo recordaré en mi próxima emboscada por doce ocupas. ¿Todo bien? Vale, escuche. El lugar está despejado y la moto de una pieza. ¿Hacen falta mis servicios de chofer? No, puedo volver sola. Gracias, Saint John. De nada. Ahora, vamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué un tonido! Estará cerca. Coronel, señor, informando. Joder, no ha sido fácil, pero la he sacado. La teniente Norwood ya es libre. Buen trabajo, cabo. Enviaré una patrulla. Ella dijo que podía volver sola. Eh, llamaré luego para ver si ha llegado. Corto. Coronel, señor, ¿cómo está la teniente Norwood? Cabrón, va a cambiar de leer su informe. Ella dice que eliminó a todo el campamento. Usted solo y sin ayuda. Bueno, no voy a dejarla sola allí. Señor. Muy bien, cabrón. ¡No! ¡A tu lado, vente! ¡Voy a recargar! ¡Túmbalo! ¡Déjalo, tío, mierda! ¡Un muerto! ¡Venido! ¿Qué estabas diciendo? Muy bien, cabo. El capitán Curie ha propuesto su nombre para un ascenso. Empiezo a ver por qué. Asaltantes. Joder, debería estar atento a ellos. No hacía falta. No hacía falta. Eso es.